Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y todos, buenos días a mis compañeros de gabinete. Informar que en el transcurso del día de ayer y de esta madrugada en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero. De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal general de Baja California, se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al juez de control. Este esfuerzo interinstitucional se coordina a través de la Mesa de Construcción de Paz que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en la que participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y en operaciones técnicas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Coordinación Nacional Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Queremos, a pesar de que continúan las investigaciones, agradecer a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos por la aportación de valiosa información. Continúan las investigaciones para dar con todos los responsables de este lamentable crimen. Lo importante es que estamos cumpliendo la instrucción del señor presidente de dar con los responsables del delito y de no permitir la impunidad, es decir, de cumplir con las acciones de cero impunidad y cero corrupción. Ahora le doy la palabra al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, para que amplíe la información con los detalles correspondientes. Con su permiso, señor presidente, secretaria. Bueno, comentar que es parte de la instrucción que nos dio el presidente de la República de cero impunidad, en el caso que ya refería la secretaria Rosicela Rodríguez, de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue victimada el pasado domingo 23 de enero. El presidente, en reunión del gabinete, dictó instrucciones para que de manera inmediata un equipo se constituyera en Tijuana, Baja California, en la Fiscalía General de Justicia del Estado, para contribuir a las investigaciones. De tal suerte que el día 25, un grupo donde participa Sedena, Semar, Gobernación y la Secretaría de Seguridad, a través de la CONACE y CNI, se constituyó en Tijuana, Baja California, con el fiscal general Ricardo Carpio y también con la anuencia de la gobernadora María del Pilar Ávila. Como se refirió, hay tres detenidos, presuntos coautores materiales de los hechos que derivaron en la muerte de Lourdes Maldonado. Decirles que en todo momento ha habido un trabajo de coordinación, federación-estado, un trabajo sin treguas, de inteligencia, de investigación, para determinar el modus operandi, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la movilidad de los sujetos perpetradores, lo que derivó en mandamientos judiciales de investigación como cateos y órdenes de aprehensión. Vamos a comentar en este momento, respetando siempre la secrecía y el debido proceso, pero con la posibilidad de ubicar cómo fueron los hechos, evidentemente cuidando nombres y detalles sensibles. Pero bueno, aquí, como decía, nos constituimos en Villas de Santa Fe, que es donde vivía Lourdes Maldonado. Ella vivía en Villa Los Pinos, en la privada Chalco. Estuvimos en el lugar, que es este domicilio donde ella vivía. Ella fue asesinada por un solo disparo de arma de fuego calibre 45, que le atravesó el rostro y fue mortal. Hubo el reporte al alertamiento al 911, se constituyó la policía, la fiscalía, se levantaron evidencias y finalmente se empezaron los actos de investigación. Un grupo donde, por instrucciones del presidente y de la secretaria, estuvo su servidor y equipo de la federación junto con el fiscal. Nos constituimos en el lugar, pudimos revisar perimetralmente calles, lugares y junto con los peritos de la fiscalía poder realizar alguna logística de seguimiento. Este es el lugar. Ahí se pudo identificar en videos vecinales, por eso reiterar el agradecimiento a la ciudadanía, como aquí lo dijo la secretaria, un vehículo taxi que estuvo precisamente el día domingo 23 durante momentos previos al evento y posteriores, merodeando la vivienda de la periodista Lourdes Maldonado y que sería clave para determinar los hechos. Siguiente. Aquí está el punto, el domicilio donde vivía Lourdes Maldonado. Tuvimos conocimiento de algunas cámaras. La que estaba fuera de su domicilio, desafortunadamente había sido desconectada previamente, pero pudimos, junto con la fiscalía y el equipo, ubicar otras y además a través de colaboración vecinal y cateos poder recuperar más videos. Aquí se observa el taxi donde se condujeron los perpetradores, que esto nos permitió identificar la trazabilidad y después dar con los perpetradores. Siguiente. Aquí, esta es la calle que hace esquina con la privada donde vivía Lourdes Mendoza. Esta calle es Vista Dorada, Lourdes Maldonado, aquí es donde la calle principal, aquí es donde estuvo circulando el vehículo taxi y aquí hay privadas. Ella vivía en la privada Chalco y por aquí estuvo pasando el taxi, dio varias vueltas de reconocimiento. Aquí en las imágenes se ubicó al conductor y a dos sujetos que estuvieron en la parte del copiloto y en la parte posterior del vehículo. Este estuvo circulando varias veces, identificando y tratando de ubicar el momento preciso en que ella arribara a su domicilio. Siguiente. Esta es la calle principal Vista Dorada, esta es la privada donde vivía la víctima, la privada Chalco. Aquí se agrupa por Villas, es Villas de Santa Fe y se agrupa por Villas. Ella vivía en Villa Los Pinos, en la privada Chalco, esquina con Vista Dorada. Se pudo captar que a unos metros de la privada Chalco, en Villa Dorada, ahí estuvieron los perpetradores, por ahí se estacionó el taxi, por ahí estuvieron esperando y haciendo diferentes maniobras. El vehículo se pudo ubicar, dar trazabilidad. Por eso es muy importante lo que el presidente nos ha instruido de inteligencia, seguimiento, para poder dar con los victimarios. Aquí precisamente a unos metros de la vivienda de Lourdes Maldonado, se pudo ubicar ya a los que finalmente serían los presuntos autores materiales del homicidio, donde estuvieron caminando tres sujetos que se desplazaban de esta ubicación rumbo al domicilio de la víctima y el taxi aquí estaba estacionado. Ahora sí, la siguiente, se pudo identificar a los autores materiales que estuvieron ahí momentos previos a los hechos. Siguiente. Aquí se les ve caminando, aquí pasaron ya precisamente por donde está la vivienda de Lourdes Maldonado, donde finalmente pudieron voltear y dialogan entre ellos, ya obscureciendo la tarde, entrando ya la tarde-noche en Tijuana, en Villas de Santa Fe. Aquí vuelve a pasar otra vez, aquí uno de los sujetos en la parte trasera, en el taxi, también desplazándose para ubicar el momento preciso en que llegara Lourdes Maldonado. Siguiente. Ya en la noche, ya a las 19.50, que fue el momento en que se estima que fue el homicidio, finalmente el taxi retorna de la ubicación, se estaciona en la boca calle de la privada Chalco, donde vivía Lourdes Maldonado y espera al perpetrador que espera que ingrese en su vehículo Lourdes Maldonado. Aquí precisar que en la privada se ingresa con un control que abre una reja y es cuando puede ingresar el vehículo. En ese momento el perpetrador, que había descendido del taxi, sigue la trayectoria de la puerta que cierra, el acceso a la privada y de manera inmediata de un solo disparo termina con la vida de Lourdes Maldonado. Entonces, aquí es el momento que está el taxi estacionado a unos metros de la vivienda, sube el autor material y aquí emprende la huida. Esta es toda la reconstrucción y reiterar el agradecimiento a vecinos y sobre todo reconocer el trabajo de la Fiscalía General de Baja California, del fiscal, la disposición de la gobernadora y el trabajo interinstitucional que llevó a cabo este equipo del gobierno federal, siguiendo la política del presidente de cero impunidad. Es cuanto.